Música Solo trabajando de manera coordinada con la Federación, Estado y Municipio, de la mano con la sociedad, es como se construyen los grandes proyectos que permitirán alcanzar la transformación de Hermosillo, declaró el gobernador del Estado, Guillermo Padrés. El mandatario estatal acompañó al alcalde, Javier Gándara Magaña, en la inauguración de la remodelación del Jardín Juárez y de las adecuaciones que se le hicieron a la calle Matamoros, en las cuales se invirtieron alrededor de 16 millones de pesos. Padrés Elías reiteró su compromiso de seguir respaldando con todo el poder del gobierno del Estado al alcalde, Javier Gándara, para hacer esas grandes obras para Hermosillo, que le permitan transformar y hacer realidad la ciudad del futuro, dentro del programa Hermosillo te quiero limpio, ordenado y moderno. Acompañó al alcalde de la capital, su esposa, Marcela Fernández de Gándara, el secretario del Ayuntamiento, Gildardo Real Ramírez, el presidente de Patronato de Obras del Centro Histórico, Carlos Fast Rivas, y del coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Mario Méndez Desens. Decirles que para nosotros, el gobierno del Estado, es un orgullo participar en la transformación de Hermosillo. Yo lo he dejado muy claro. Ustedes pueden saber muy bien qué decisiones va a tomar el gobernador y qué proyectos va a apoyar. Van a ser los proyectos que vayan a ayudar al ciudadano a que tenga mejor calidad de vida. Proyectos como este, que no me queda la menor duda, que están haciendo de Hermosillo un mejor lugar para vivir. Todo mi apoyo al presidente municipal y a todos y cada uno de ustedes. Decirle a Javier que cuenta con todo el apoyo del gobierno del Estado y su amigo el gobernador para seguir transformando Sonora y convertir este proyecto de Hermosillo Te Quiero en realidad. Muchas gracias a todos los bandidos.